¡Suscríbete al canal! 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 médica número de chip, mensaje en pantalla para mandar mensajes o llamadas y así de esa manera eliminar iCloud, pero bueno ese es un método que no les puedo decir el nombre tal cual por normas de YouTube ok, estando aquí en la plataforma Developers Team obviamente nosotros debemos de tener créditos para estar procesando lo que son este tipo de cereales ya que pues obviamente tiene un costo, ok, así que para esto obviamente podemos hacer muchos servicios como ustedes ya lo saben en la plataforma demasiados servicios, pero bueno en este caso lo que nos interesa simplemente es ir a lo que es iRemovar Pro o Mina para procesar lo que es el serial, ya que pues obviamente está iRemovar Pro para Windows y Maco, perdón, Mina Ram Disactivator para Mac OS así que sin ningún problema podemos activarlo en Mac o en Windows, ya dependiendo las necesidades del cliente, ok, para empezar a hacer el proceso lo que tenemos que es obviamente conectar el dispositivo en Hello, ok, una vez ya conectado en este punto, solamente le vamos a dar un clic aquí donde dice Enter un Recovery Mode y obviamente el dispositivo el dispositivo, perdón, lo va a poner en lo que es Modo Recovery, ok, aquí en Mod Recovery simplemente vamos a esperar a que lo detecte y vamos a empezar a ponerlo en Mod FU y te fijas, aquí te dice que el dispositivo está conectado en Mod Recovery, que por favor conectes en Mod FU, presionando menos Power, dependiendo del modo el dispositivo, modelo del dispositivo, ok así que bueno, le vamos a dar ok aquí le vamos a dar donde dice Enter DFU Mode Steps o simplemente lo podemos poner en DFU de una vez le vamos a dar aquí y vamos a presionar Power 3 segundos, 1, 2, 3 y luego el Power y luego Home, perdón, dejamos los dos presionados hasta que se apague y cuando se apague vamos a presionar solamente Home 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 perdón, soltamos Power y solamente dejamos Home, ok espero haberlo explicado, solamente lo estamos poniendo en Modo DFU, como normalmente cualquier dispositivo si te fijas aquí, te sale que el dispositivo ya lo está detectando en Modo DFU y está parchando el dispositivo en este punto, tú no tienes que hacer nada simplemente es cuestión de esperar un poquito a que termine de hacer el proceso tal cual y ahorita aquí en el dispositivo si te fijas aquí en la aplicación te dice dispositivo it's not ready por favor acepta bueno, las imágenes si te fijas aquí te sale el logo de Mina, de Minacris en el cual se está ejecutando lo que es el exploit tal cual está la aplicación device successfully footed sshramnys, como puedes ver aquí y ya simplemente está esperando la conexión del dispositivo a que inicie en Hello para terminar el proceso ok, así que bueno vamos a esperar un poquito más como te digo simplemente es cuestión de tener paciencia para hacer bien el proceso y en Mac la verdad es que no da ningún ningún error perdón, en iRAMOVAL pero puede darse el caso en algún dado caso te salga algún error en iRAMOVAL se va también un poquito para el jQuery pero bueno, eso lo veremos en otro video si te fijas aquí ya nos sale vamos a esperar un poquito ya nos detecta el dispositivo vamos a esperar a que cargue la aplicación tal cual si te fijas aquí ya nos sale que el dispositivo está listo ya simplemente le damos donde dice Activate Device y vamos a esperar un poquito más para que termine de realizar lo que es la activación ok vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito más aquí ya está terminando ejecutar el proceso obviamente deben de tener paciencia para realizar el proceso ok y te fijas aquí ya reinicia el dispositivo y nos dice que el dispositivo ha sido activado correctamente ok sin ningún problema ya que pues obviamente ya quedó con full llamada señal y datos y todos sus servicios completos lo bueno de al hacer este proceso es que podemos actualizar vía OTA sin ningún problema así que no van a tener problemas por actualizar el dispositivo en un futuro ok obviamente la única condición sería no restaurarlo de fábrica pues para que no pierdan el bypass pero lo bueno es que el serial obviamente se queda registrado en lo que es el servidor de la aplicación y tú puedes activarlo las veces que sean necesarias ok como puedes ver aquí simplemente vamos a hacer la configuración inicial escogemos pues el idioma vamos a esperar un poquito que cargue y como les digo pues ya realmente ya estuve probando el método con todos sus servicios estuve poniendo la cuenta la sincronización de iCloud estuve probando las notificaciones también FaceTime, Siri como les digo de hecho aquí también podemos poner el código PIN sin ningún problema podemos actualizar por OTA así que eso es muy muy importante pues para todos ¿no? si es aquí simplemente aceptamos los términos y condiciones vamos a pues sí a configurar todos estos pasos iniciales simplemente lo continuamos vamos a esperar que cargue un poquito está cargando aquí en la parte de arriba continuamos y listo como puedes ver aquí ya ahora si nosotros le ponemos el chip lo tenía sobrepuesto si nosotros le ponemos el SIM al dispositivo nos debe de dar red vamos a esperar un poquito que cargue aquí en la parte de arriba le ponemos el modo avión para que busque la señal vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito más te fijas aquí este es un iPhone 6S Plus con iOS 15.4.1 este de 128 GB y pues bueno sin restricciones de SIM porque el dispositivo está liberado aquí me sale sin servicio porque se me hace que aquí la red está fallando un poquito pero bueno le quitamos el SIM se lo volvemos a poner y nos tiene que dar red de tercero vamos a esperar un poquito más no me quiere levantar señal solo sale sin servicio pero no es por el proceso de bypass sino es por el dispositivo si nosotros quitamos modo avión vamos a esperar a ver si encuentra ahí la red si no lo apagamos y lo prendemos vamos a esperar un poquito vamos a apagar el dispositivo bueno aquí sale sin servicio vamos a apagarlo aquí vamos a apagar el dispositivo y lo vamos a prender como les digo obviamente pues el dispositivo queda sin ningún problema lo que pasa es que aquí en el cuarto donde estoy grabando el video realmente sí está muy muy escondido y suele fallar a veces aquí la red inclusive con mi iPhone 11 Pro Max así que pues es normal que falle aquí la red pero bueno vamos a apagar y prender el teléfono esperando ya agarre la red le quitamos aquí un poquito el SIM y vamos a esperar a que inicie como les digo amigos la verdad es que este método funciona bastante bien también en Windows con iR Mobile Pro como ustedes ya lo saben sin ningún problema lo podemos poner así que bueno en este caso lo vamos a hacer lo hicimos en Windows en Mac perdón tal cual así que bueno vamos a probarle el chip lo que quiero es que agarre la red para poder mostrarles a ustedes que efectivamente agarra señal y listo amigos ya agarró red aquí se tardó un poquito la verdad en agarrar la red pero no es por el bypass como les digo sino es por el dispositivo ok aquí tenemos poquita red de Telcel pero bueno sin ningún problema ya quedó activado obviamente nosotros podemos hacer llamadas podemos poner código PIN Siri FaceTime notificaciones y sin ningún problema ok como les decía la red aquí en este caso en el cuarto agarra muy poquito por eso parecía sin servicio pero sin ningún problema el dispositivo queda activado ok recuerden ustedes amigos si quieren formar parte de la comunidad developers team por favor mandame un whatsapp o telegram para que tengas acceso a la plataforma puedas registrar tú mismo los cereales y pues obviamente puedas revender lo que son los servicios ok muchas gracias a todos muchas gracias por estar al pendiente del canal suscríbanse compártanlo y nos vemos en un próximo vídeo chau chau Gracias.